COSMOPOLY CINE En un video anterior les hablamos sobre las películas que han inspirado a otros para cometer terribles crímenes, pero sin duda la realidad supera a la fantasía y es motivo de terror como un ser humano puede realizar los actos más atroces que ni a los guionistas más perturbados se les hubiera ocurrido poner en un libreto. Ahora te presentamos las películas que han seguido la historia de sádicos y sanguinarios asesinos reales. Es por esto que COSMOPOLY CINE presenta Terribles Crímenes Reales en Películas Famosas La Matanza de Texas La película de terror del director Top Hooper estuvo inspirada en el caso de Wisconsin, donde Ed Gein cometió crímenes verdaderamente atroces. Edward Theodore Gein fue un lunático asesino en serie y profanador de tumbas que siempre portaba una máscara hecha de piel humana. Fue descubierto cuando los agentes de la policía investigaban la desaparición de Bernice Wonder, quien fue encontrada en la habitación de Ed. La mujer se encontraba colgada de los tobillos, con el torso abierto y decapitada. Además, encontraron 10 cabezas de mujeres a las que les había quitado la parte superior, aparatos y muebles hechos de piel humana, órganos en putrefacción, entre otros objetos hechos con partes humanas, como un cinturón de pezones. El niño de barro Esta película del director Jorge Algora se basó en los crímenes cometidos por Cayetano Santos Godino, mejor conocido como el petiso orejudo. Este niño fue el asesino más joven de Argentina, responsable de la muerte de otros cuatro niños, a quienes golpeó y mató salvajemente. Entre sus víctimas se encuentran Ana Neri, una pequeña de 18 meses, a quien llevó hasta un terreno baldío, donde la golpeó repetidamente en la cabeza con una piedra. Además, mató a Severino González Calo, un niño de dos años, a quien sumergió en una pileta para caballos y lo cubrió con una tabla para que éste se ahogara. También se le hizo responsable de seis intentos de asesinato y del incendio de siete edificios. Damer Este film estuvo a cargo del director David Jacobson. La historia fue inspirada en el hecho real de Jeffrey Lionel Damer Flynn, un hombre de Wisconsin a quien apodaron el caníbal de Milwaukee, porque cometió canibalismo con sus víctimas. Se le adjudicó la muerte de 17 hombres homosexuales, a quienes no solo descuartizó para comérselos, sino que también practicó necrofilia con ellos. Fue un verdadero lunático y depravado sexual, porque no conforme con esto, conservaba los genitales de sus víctimas en formol, ya que le fascinaban. Desde el infierno Los directores Albert y Alan Huggies estuvieron a cargo de esta película que se basó en la historia de Jack el Destripador, un asesino en serie de quien jamás se supo su identidad, pero se caracterizó por matar a mujeres dedicadas a la prostitución, a quienes estrangulaba, degollaba o mutilaba. Además, se sabe que al menos a tres de ellas les extrajo los órganos, por lo que se llegó a pensar que pudo haber sido una persona con conocimientos anatómicos y quirúrgicos. Monster El director Patty Jenkins fue el encargado de mostrarnos la historia de esta brutal mujer, una asesina que se dedica a la prostitución, y que mató a siete hombres afirmando que la violaron, o al menos intentaron hacerlo. Esta mujer fue ejecutada por inyección letal, un método que consiste en inyectar un barbitúrico, es decir, un fármaco que tiene un efecto paralizante y que en altas cantidades provoca la muerte. La naranja mecánica Esta famosa y polémica película se basó en la novela de John Anthony Burgess Wilson, la cual tiene el mismo nombre. Tanto el libro como la película narran los sucesos acontecidos en 1944, cuando la esposa del mismo escritor, estando embarazada, sufrió de robo y violación por parte de cuatro soldados estadounidenses en las calles de Londres. Criaturas celestiales Dirigida por Peter Jackson, está basada en un caso real ocurrido en Nueva Zelanda en 1954. Fue el debut cinematográfico de Melanie Linsky y Kate Wieslett, quienes interpretan a dos muchachas adolescentes que mantienen una relación sentimental. La presión familiar y el recelo de los padres ante esta relación homosexual contribuyó a que planearan y cometieran un asesinato por el que fueron juzgadas y condenadas a prisión. Después fueron puestas en libertad con la condición de no volver a verse nunca más. Estas son solo algunas de las mejores películas basadas en crímenes reales, todas realmente aterradoras, pero lo peor es que todas son verídicas. ¿Y a ti qué te parecen este tipo de cintas? Antes de terminar y para pasar a algo más agradable, te invitamos a que participes en nuestro increíble sorteo mundial Tu Cosmópolis. Solo tienes que ingresar a nuestra fanpage y realizar unos sencillísimos pasos y ya estás participando. Lo mejor de todo es que es completamente gratis. Entre más comentarios dejes en todos nuestros videos, más oportunidad tienes de ganar. Así que comenta ahora. Por el momento, esto es todo. Les envío saludos cinéfilos mientras yo voy por más palomitas. Mandamos saludos Bradley Montero, Dragon JT, Juan Siglic desde Chile, Alexa León, Anónimo XD, Nagu2165, Keila Camila, Aldair Jiménez Rebolledo desde Colombia, Rommel Reyes y en especial a Snowball por comentar el video llamado La leyenda de Tarzán completa. Yo soy Maffer y nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, nos vamos al cine. Gracias. 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 Gracias.